A donde nos des Yo contigo iré No me perderé Lo que en tu cuerpo llevas A donde nos des Yo contigo iré No me perderé Lo que en tu cuerpo llevas Tú, no sabes qué Sobre tu piel mis manos Casi arañan Y aún Cuando te toco Siento Cobarde mi cuerpo Y tú No pones fin Si te descubren el amor entre besos Así puedes morir Rosa, no dámelos a que No se percata del amor que da Se te extiende la madrugada Se te extiende Desesperada Si sientes que aún algo te falta Me seducirás Y me arrastrarás A donde quieras A donde quieras Se te extiende la madrugada Se te extiende Desesperada Sientes que aún algo te falta Me seducirás Y me arrastrarás A donde quieras A donde quieras A donde quieras A donde no estés Yo contigo iré Iré buscando tus besos Porque estás en mis mañanas Y en mis versos A donde no estés Yo contigo iré Porque vives en mi pensamiento Y en el alma te presiento Yo te siento A donde quieras Yo contigo iré Te quiero así Tal como eres Contigo iré A fundar amaneceres Compartilador No os lo j Ple leisten Te puedo arrastrar Te puedo arrastrar Es para ir A donde tú estés Yo contigo iré Y ya no existen mis canciones sin tu brisa La poesía se ha vestido de caricia tal como ves A donde tú estés Yo contigo iré Como te quiero mi vida Tú borraste las heridas que existían Y ya no existen mis canciones sin tu brisa